... Cristo de la buena muerte Cristo de la buena muerte y lo del legionario Cristo de la buena muerte y lo del legionario ¡Ay, con orgullo te cantamos! Porque a hombros te llevamos por las calles de estas tierras ¡Ay, por las calles de estas tierras! ¡Ay, despilapas ordinarios! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando suena el tambore Cuando suenan los tambores Cuando suenan los tambores Despiará paso vento La sangre del legionario Que le corre con las venas Como novio de la muerte Como novio de la muerte Ya no habrá quien nos detenga ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo! 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 ¡Vaben semana santa! ¡Bravo! 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 ¡Cubrí que en Semana Santa la legión está presente! ¡Ay, porque pone en el corazón una fuerza y un coraje, caballero legionario! ¡Ay, caballero legionario, ay, señor novio de la muerte! ¡Ay, caballero legionario, ay, 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 caballero leg